Siempre he de adorarte tiernamente, eres el milagro de este amor. No podré alejarte tiernamente, te llevo prendida al corazón. Si tu amor llegó a mi vida, para ser feliz mis días, y el mundo que he formado para ti. Si tu amor llegó a mi vida, para ser feliz mis días, y el mundo que he formado para ti. Si tu amor la vida está perdida, no hay consuelo en mi desventura. Buscaré tu amor, y en el corazón viviré sentida la ilusión. Buscaré tu amor, y en el corazón viviré sentida la ilusión. Buscaré tu amor, y en el corazón viviré sentida la ilusión, y en el corazón viviré sentida la ilusión. Si tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor y en el corazón Y viene encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón Y viene encendida la ilusión ¡Que suenen! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso!